Tras la suspensión de la Ruta 24 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el pasado mes de marzo del 2021, el apoderado legal de la ruta, Enrique Galván, continúa la espera del pago por la reparación del daño que ordenó el juez de distrito. Además, el amparo ordena la devolución de las 16 unidades incautadas, pero al querer recuperarlas, se encontraron con que estas fueron desmanteladas y se encontraban resguardadas por un grupo de hombres que no permitieron la diligencia. Pero en el momento de recogerlas nosotros, que iba la policía de Tlajomulco, pues aparecieron gentes de la delincuencia organizada adentro y discutieron con los policías, los policías fueron a solicitar apoyo de la Guardia Nacional, nada más que los policías se fueron y ahí nos dejaron con los delincuentes y nunca regresaron ni con la Guardia Nacional ni con nadie. Se acobardaron los policías de Tlajomulco, nos dejaron con la gente extraña y pues tuvimos que suspender la diligencia y es por ello que, posterior a ello, ya le dijimos al juez de distrito que les ordenara que ellos se los trajeran de aquel lugar lejísimo de Tlajomulco. Por sacar de circulación a la Ruta 24 de manera ilegal, Enrique Galván ganó el amparo interpuesto. Ante esto, el gobierno de Jalisco debe de pagar tres cheques por un monto de 2 millones 550 mil pesos y aunque el primero se cobró sin contratiempos, al momento de querer cobrar el segundo se encontraron que este ya había sido cambiado y es fecha que las autoridades de Jalisco no solo no les brindan una respuesta, también se llevaron el cheque sin pagarlo y se llevaron el tercero para el cumplimiento del decreto. De hecho, esta semana fue recogido ya el cheque por parte de la Secretaría de Hicienda e ignoramos por qué se los entregaron si no dejaron el cheque nuevo, porque primero se deja el cheque y luego se lleva el otro. Entonces, ante la autoridad judicial que se debe de dar cumplimiento, pues no dejaron el otro cheque y extrañamente no sabemos por qué se les entregó el otro. Si es para un tipo de procedimientos, ante un juez no hay procedimientos, se deja y se recoge y ellos les dejaron a su disposición el cheque previo que dejaran el otro. Enrique Galván no comprende la negativa de las autoridades de Jalisco al pagarle, ya que no ejecutar la orden del juez solo suma las actualizaciones que hasta el momento ya han acumulado cerca de 300 mil pesos, dinero que sale de los bolsillos de los ciudadanos y que podría seguir aumentando de continuar sumando los días. Con las imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López. ¡Gracias!